La taquilla 507, la web que controla el sistema Jordan Discotec, DJ Joseph Jordan Dí por qué te marchas, no te botes jamás, viviré a recordar Qué bonita fue esa noche, me trae de cuarto la noche Besando tu boquita de grana, bella noche Qué inolvidable esa noche, qué romántica noche Cuántas veces tu boca de grana, bella noche Otra, otra noche, otra Ay, dame otra noche más Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra Vamos ¡Ota, ota, 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 ota! ¡Ota, ota, ota, ota! ¡Qué bonita fue esta noche! Se mete el recuerdo en la noche Esa no tu boqueta de grana Bella noche La taquilla 507 La web que controla el sistema Todo aquel que piense que la vida es En controles, DJ Joseph Todo aquel que piense que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Hay, hay, hay 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 Hay que llorar, que la vida es un canto, y las vidas se van cantando. Pueblo que yo quiero y me quiero, aquí llevo vasos con sabor, pero que el otro día fui al mercado, a comprar mis mandaditos. Y allí me encontré a Tinguaro, con tremendo tumba y to. Pero como paro que el otro día fui al mercado, a comprar mis mandaditos. Y allí me encontré a Tinguaro, con tremendo tumba y to. Yo le dije que Tinguaro, Tinguaro me contestó. Oye, se quemó el cofitillo, se quemó la malla, la vacilla y la quincaya. Y vasos blancos en colores. También tengo coladores, a cuatro y cinco chavitos. Y hoy me quedo en Puerto Rico, metiendo vasos en colores. Yo me voy pa' Puerto Rico, vendiendo vasos en colores. La islita del corazón, Ramón, la islita de mis amores. Yo me voy pa' Puerto Rico, vendiendo vasos en colores. Allá en el mercado me encontré a Maya, con su toalla, que un vaso mira le implore. Yo me voy pa' Puerto Rico, vendiendo vasos en colores. Con fitillo, se quemó el cofitillo, la malla, la vacilla y la quincaya, pero mi paso no vaya. Yo me voy pa' Puerto Rico, vendiendo vasos en colores. Ay, pero que yo me voy, si, si, que yo me voy, me voy, como es con la negra Dolores. Yo me voy pa' Puerto Rico, vendiendo vasos en colores. Si te va, que te vaya bien, vete, ven para que compres. Yo me voy pa' Puerto Rico, vendiendo vasos en colores. Sabor boricua, arpegio de mía. Mala, típico. Al fin yo me he dado cuenta que tú no sabes querer, que del amor nada entiendes, pues te falta ser mujer. Yo te di mis ilusiones, todas con amor y fe, pero ahora me arrepiento, pues sé que me equivoqué. En tu juego me volviste, yo sufrí, tú te reíste, pero sé que ya no sirves para la próxima vez. El tiempo sabrá decirte, el error que cometiste, pues lo mío no fue chiste, yo te quise y te adoré. Al fin yo me he dado cuenta que tú no sabes querer, hoy me alejo de tu lado y ya pronto te olvidaré. La taquilla 507, la web que controla el sistema. La taquilla 507, la traductora 307, la traductora 307, la traductora 309. La traductora 307, ella te dura cuenta que tú no sabes querer, que del amor. O sea que eres lеруmas, que del amor. Pepe Duero Carecumora 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 Pepe Duero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maldito! ¡Suscríbete al canal! 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 Enemigos que no hay rabia empiezan a cantar Porque lo que se proponen no pueden acabar Enemigos que no hay rabia empiezan a cantar Porque lo que se proponen no pueden acabar este año Morirán, 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 morirán Yo siempre he dicho que no hay pueblo malo Algo bastante malo Ni un paso atrás Con el permiso de que sea presidente No quiero que piense que yo soy impertinente Yo tengo un coro que le gusta a la gente Es un relajo pa' aprender el ambiente ¿Cuánto quieren a Mireya? ¿Cuánto quieren al toro? ¿Cuánto quieren a Indara? ¿Y quién quiere que vuelva? No llega, en gana de piña Así le decía, no llega, en gana de piña Una vez más Mami, yo sé que a ti te gusta Que te agarre con la cuadera y mueva bien y con mis cinturas Es que mami, yo sé que a ti te gusta Que te agarre con la cadera y mueva bien y con mis cinturas ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Las viales ya quieren entonarse Las viales ya quieren entonarse Ya quieren gozar y beber Quieren gozar y beber Ya quieren gozar hoy Quieren gozar y beber Nena, dame la oportunidad de bailar plantadito contigo, morena Pa' que la cosa Para que la cosa se ponga buena Tu lo abra y lo cierra mami Tú lo abre y lo cierra mami Tú lo abre y lo cierra mami Tú lo abre y lo cierra mami Para mí yo quiero bailar apretadito Contigo quiero pasarla bien, pasarlo bien Dame la oportunidad de estar contigo Porque tu cuerpo quiero encender Quiero darte fuego, fuego, fuego Yo quiero darte fuego, fuego, fuego Me gusta explicar, como lo haces Cuando voy en la pista, te mueves como alicote Hoy me voy de rumba yo, yo voy pa' mi casa Porque si yo llego tarde, mi mujer me mata Hoy me voy de rumba yo, yo voy pa' mi casa Porque si yo llego tarde, mi mujer me mata Dile que no espere que esta noche yo no voy pa' la casa Y a verla Dile que no espere que esta noche yo no voy pa' la casa Yo voy de a verla Dile que no espere que esta noche yo no voy pa' la casa Y a verla Dile que no quiere que esta noche yo no voy Tímido soy desde que La taquilla 507 La web que controla el sistema Porque todo el que ha vivido En este mundo sufrido De experiencia le ha servido Yo no estoy equivocado Como también lo he vivido Por eso es que yo te digo La experiencia me ha servido Quiero decirte bien claro Que si en mi tu algo ha mirado Pero hagas tu saber Que yo quiero resolver Oh, si, 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 si Solo pienso en ella Desde que la vi Que otro chico es En controles DJ Joseph Quiero su amor Yo sé que tonto es brillante Y es tonto que llore por ella Si, 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 si Todo lo que tengo es tuyo 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 Todo mi cariño yo te brindaré Todo lo que tú me pidas yo te lo daré Todo lo que tengo es tuyo 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 Un carro de lugos También te compraré Lo que tú me pidas yo te lo daré Todo lo que tengo es tuyo 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 En tu cumpleaños Felicitaré Dándonos unos traguitos Hasta amanecer Todo lo que tengo es tuyo Mami, todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Mami, todo lo que tengo es tuyo If I say hello, you believe it cause it's true It's overwhelming, it is feeling so brand new And yet I see it in your eyes Don't try to hide it, no disguise Your fears, your feelings of surprise Si yo te digo que te quiero es verdad Si yo te digo que te adoro es verdad ¿Y para qué voy a mentir Si siempre hago en el amor Lo que me dicta el corazón? No te hagas, no sé qué es todo Yo no me estoy, tú me estás enamorada Tú lo sabes muy bien, mi amor Tú lo sabes que te adoro es verdad Don't let anyone tell you that I'm no longer yours You know that I'll forever be your one and only You know that I'll forever be your one and only Don't believe those voices saying Quiero que me recuerdes con la canción que nos da a la web que controla el sistema Que nos decía que algún día la despedida de viajera No, no es un capricho, tan solo es algo que te quiero yo pedir Hoy para siempre para que me recuerdes de mí Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Soy yo, nuestra canción Para que nunca la olvidáramos con sol Adiós, ya no podemos seguir Lo siento Lo siento No pude hacerte yo feliz Me voy Pero me llevo yo de ti Del amor Y es por ti yo sentir Busca tus sueños Y no pienses más en mí Caminando por la vida Oh, la mirada perdida Caminando por la vida Oh, la mirada Cuando notes que al besarnos estremece tu cuerpo Cuando no hay emoción en tu corazón Si desvías la mirada en vez de dar una sonrisa Si no ves la vida del mismo color Es que te estás cansando Dudas de que te estás amando Tu inquietud te está pidiendo una nueva emoción La gente está comentando De un personaje muy raro Y siempre se está colando Y no hay forma de aguantarlo El tipo es pura candela Y siempre está entrometido Cuando se menos lo piensa Se aparece como un tiro Y le dice me Y me neítame Y me, me Y le dice me Y me neítame Y me, me Que no es el señor 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 Me enamoré Me enamoré De una rosa blanca Me enamoré Me enamoré Por primera vez Me enamoré Me di mi amor A esa rosa blanca Me enamoré Yo sé que me enamoré Me enamoré De una rosa blanca Me enamoré De una rosa blanca Me di mi amor De una rosa blanca Me enamoré Sé que me enamoré Que lindo DJ Joseph Jordan Jordan Discoteque Hoy he vuelto a encontrarla Después de tanto tiempo Fue difícil hallarla Y ahora me arrepiento Estaba tan callada Su boca pintada Del color más rojo Que la sangre mía Y despeinada Descuidada Maltratada En una palabra Abandonada Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Que noches aquellas Que no volverán Ay San Pedro de Macorís San Pedro de Macorís I like to sing my song in the middle of Malecón I like to sing my song in the middle of Malecón I drink in my guava, baby Watching the song go down Oh, man, that's all I need En San Pedro de Macorís Oh, oh, oh Quiero vivir junto a ti En San Pedro de Macorís Quiero vivir junto a ti En San Pedro de Macorís Quiero bailar mi canción En el medio del Malecón Quiero bailar mi canción En el medio del Malecón Bebiendo guava, baby Al ritmo de un tambor Oh, oh Bailando feliz En San Pedro de Macorís Oh, oh Yo la conocía aquella noche Cuando yo me daba cuatro palos Agitaba, agitaba y agitaba ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué no acaba? Agitaba, agitaba y agitaba ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué no acaba? Con fuerza, hombre Con fuerza Fuerza de cantante Pero ella pasaba madrugada Ella me quitaba mi palito Pero ella pasaba madrugada Ella me quitaba mi palito ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo no sé ¿Qué te pasa? ¿Qué te queda? ¿Qué te siento? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cuidado ¿Qué te pasa? ¿Qué te queda? ¿Qué te siento? Pero con fuerza, hombre Quiero agua de coco Quiero agua de coco Quiero agua de coco con vinieblas pa' calentar Chupa chupa, chupa 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 chupa, chupa 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 chupa, chupa 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 chupa, chupa chupa Yo me lo doy En Puerto Rico Yo me lo doy En Roncañita Yo me lo doy Para bailarlo Yo me lo doy En Paco, Mancalo Yo me lo doy En Panamá Yo me lo doy En Costa Rica Yo me lo doy En Nueva York Yo me lo doy Mi mujer ya me está consumiendo Destruye como el Comegen mis sentimientos Comegen me está cayendo Comegen me está comiendo Pero no, pero no me escuchas En la tumba mi palabra se quedó Soy el palo que cayó Por mi mala suerte Me dejó pedir todo a tanto Porque yo no sé Porque yo no sé Me dejó pedir todo a tanto Porque yo no sé Porque yo no sé Comegen, ay, comegen Comegen, ay, comegen Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado La taquilla 507 La web que controla el sistema ¿Qué está pasando aquí? Se pregunta la gente Que esto cada vez Se está poniendo más caliente ¿Qué está pasando aquí? Esto huele a quemadera Aquí se quema Aunque no quiera La hija y la vecina Esta chilla que chilla Anoche el marido La paso por la barrilla Que cara de tristeza Tiene el legislador Porque es como ejercita La paso por el fogón Sí, sí, sí Le pongo la quemadera No, no, no A mí nadie me quema Sí, sí, sí A mí también me están quemando No, no, no Qué pendeja de estás hablando Sí, sí, sí Le pongo la quemadera No, no, no A mí nadie me quema Sí, sí, sí A mí también me están quemando No, no, no Qué pendeja de estás hablando Ay, qué vaina Qué tristeza Ahora la moda es el Quema Sí, a ti también se quema Con ese que le puse Con el que le puse Ay, qué vaina Qué tristeza Ahora la moda es el Quema Sí, a ti también se quema 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 Tú también estás Quema 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 Tú también estás Quema 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 Ahora ya tengo Tardo Todos queremos Tenerlo Y hasta se sueña Con él El poder Quema El control Es DJ Joseph Dinero 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 Para que lo quiero Si tengo No tengo Igual me muero Dinero Dinero Para que lo quiero Si tengo No tengo Igual me muero Con dinero Con dinero Y sin dinero En carnaval Hago lo que quiero El que tiene plata Se le he llamado Y si no la tienes Eres del montón Ay El que tiene plata Se le he llamado Y si no la tienes Eres del montón Con dinero Y sin dinero En carnaval Hago lo que quiero El que tiene plata Se le he llamado Y si no la tienes Eres del montón Ay El que tiene plata Se le he llamado Y si no la tienes Eres del montón Ahí está Ahí está La plata Es para gastar La vida Es para gozar La plata Es para gastar La vida Es para gozar Y como La música Me llena De emoción El ritmo Me estremece El corazón No quiero parar Yo quiero gozar Y nadie me saca De esta diversión No quiero parar Yo quiero gozar Y nadie me saca De este revolcón Así Mamá quiero contarte Lo que me pasó Por no hacerte caso Yo cometí un error Tú me dijiste Anoche que no saliera Pero quien te manda Tenía una hija Barrandera Se calentó la fiesta Y en medio de la noche Se me acercó muchacho Que palo de hombre Se calentó la fiesta Y en medio de la noche Se me acercó muchacho Que palo de hombre Y me toco La cintura Y me toco La cadera Un poquito más abajo Cerca de la cartuchera Ahí mismo Ahí mismo Y me toco La cintura Y me toco La cadera Un poquito más abajo Cerca de la cartuchera Por andar de parrandera La cosa se puso dura Ahí mamá Me comieron la raspadura 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 Eso me pasa Por no seguir con cero Mamá me decía Cuidado Que me peyeron Eso me pasa Por no seguir con cero Mamá me decía Cuidado Que me apoyeo Y me toco La cintura Y me toco La cadera Un poquito más abajo Cerca de la cartuchera Hay un viejo por ahí Dicen que está enamorado La taquilla 507 La web que controla el sistema Hay un viejo por ahí Dicen que está enamorado Que solo piensa en mí Y no le pongo cuidado Quédate tranquilo No puedes conmigo Quédate tranquilo No puedes conmigo Ese viejo Ese rica yo Que me quiere enamorar Me ofrece lo que sea Para poderme conquistar Ya no sé Cómo decirle Que no estoy interesado Pero ese viejo Me insiste Y no me deja respirar Ese viejo Lo que quiere Le digo que no Y él dice que sí Que me va a tener Y eso no va a ser así Les digo que no Y él dice que sí Que me va a tener Y eso no va a ser así Porque lo que soy yo Y él que sí Y yo que no Voy a irle a poder Y él que sí Y yo que no No sé cuándo va a entender Ese novio mío Estaneció a casarse Pero yo le digo Que no tiene que apurarse Viene el carnaval Yo quiero gozar Yo quiero saltar Para el carnaval Él quiere casarse Y la verdad Que yo no puedo Porque a mí me gusta Ir soltera A los sulejos Yo quiero gozar Yo quiero saltar No quiero ni un parche Para el carnaval Vamos con el carnaval Sonderiza ¡Fonderiza! 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 Hay una mosaza por allá donde yo vivo Que le gusta andar metida de lío en lío Hay una mosaza por allá donde yo vivo Que le gusta andar metida de lío en lío Las mujeres por allá si le tienen miedo Porque a ella le gusta ese hombre ajero Las mujeres por allá si le tienen miedo Porque a ella le gusta ese hombre ajero A ella le dicen la barredora, barre con todo cuando pasa la escoba A ella le dicen la barredora, barre con todo cuando pasa la escoba A ella le dicen la barredora, barre con todo cuando pasa la escoba A ella le dicen la barredora, barre con todo cuando pasa la escoba A ella le dicen la barredora, barre con todo cuando pasa la escoba A ella le dicen la barredora, barre con todo cuando pasa la escoba A ella le dicen la barredora, barre con todo cuando pasa la escoba A ella le dicen la barredora, barre con todo cuando pasa la escoba A ella le dicen la barredora, barre con todo cuando pasa la escoba A ella le dicen la barredora, barre con todo cuando pasa la escoba A ella le dicen la barredora, barre con todo cuando pasa la escoba Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la barredora, barre con todo cuando pasa la escoba A ella le dicen la barredora, barre con todo cuando pasa la escoba A ella le dicen la barredora, barre con todo cuando pasa la escoba A ella le dicen la barredora, barre con todo cuando pasa la escoba A ella le dicen la barredora, barre con todo cuando pasa la escoba A ella le dicen la barredora, barre con todo cuando pasa la escoba A ella le dicen la barredora, barre con todo cuando pasa la escoba A ella le dicen la barredora, barre con todo cuando pasa la escoba A ella le dicen la barredora, barre con todo cuando pasa la escoba A ella le dicen la barredora, barre con todo cuando pasa la escoba Yo no puedo compartir tus labios Y comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Me dices goodbye en tu noto tan ricamente Y no me hago a la idea de no volver a verte Si lo llego a saber, mi moza no se va por el puente Me tiré de cabeza y me arrastró la corriente Este es mi destino, al cabo de la calle estoy Me siento como aquel de adiós que busca su fortuna En un callejón, por donde nunca pasa nadie Como un burro amarrado en la puerta de... Mamá, no quiero comer más huevos Cuando tengo hambre me da un huevo Y si no me lleno me da otro huevo A mí no me gusta para nada Y si no me lleno me da un huevo ¡It's a summertime of fair! ¡Shot it! ¡Ha! ¡Rioban! ¡Son and fun in the atmosphere! ¡Oh, yes! ¡Sick in the summertime when the weather is high! And you can stretch right up and touch the sky And the weather is fine And you got women, you got women on your mind I'm gonna drive and ride and see now what I can find Now if a daddy's rich, take her out for a meal And if a daddy's poor, just do what you feel It's breathing down too late Baby, don't give it to my baby Para ti mira, mira como se mueve Mira como baila, mira como salta Para ti mira, mira como se mueve Mira como baila, mira como salta No se da cuenta, ya sigue en su juego Va para adelante, sigue con su meneo Cuida su cuerpo, no le das respiro Escúchale que brilla de miedo ¡Hey! 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 Boa,二, go lon Ay, 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 ay Anoche salí con una mujer De esas que nunca se olvidan Anoche salí con una mujer De esas que nunca se olvidan Guau, guau Ni no pude dormir Guau, guau Ni no pude dormir Yo creía que todo Que todo era el final Que ya nadie podía Hacerme sentir igual, no, no Por suerte amigos Yo me equivoqué Todavía me queda Mucho por recorrer Me late, me late, me late el corazón Tengo taquicardia, ay sí señor Me late, me late, me late el corazón Tengo taquicardia, ay sí señor Mira lo que se avecina A la vuelta de la espina Viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas Y en su traje agua marina Van rezos de contrabando Y donde más noca un alma Allí se mete a darse caña Poseído por el ritmo ragatanga Y el DJ que lo conoce Toca el himno de las doce Para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Deje, 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 deje Deje, 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 deje Deje, 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 deje La taquilla 507 La web que controla el sistema En controles, DJ Joseph Amigo, no te dejes enfriar Todo el mundo está bailando Y si te paras en la esquina Si tú ves todo el mundo saltando Lo que quiero es bailar Spread out now Give yourself some space Then hold your little corner Heat is in the place I am constable Brown, then call me boy blue I have here a warrant to arrest you Call the meat of your girl To see black and blue Then ask what he held the police Yo soy Renato, comisario con poder Me voy a enseñar lo que el Deni puede hacer ¿Qué es lo que el Deni puede hacer? ¿Qué es lo que el Deni puede hacer? Yo puedo llegar en mi LCD Grítate en español También en inglés Empujarte duro Contra la pared Y a punta de palo ¿Estoy escuchando? Venlo Digo que quien quieren que canten Quieren que el General se pare y canten Digo que quien quieren que canten Quieren que el General se pare y canten Pa' que las chicas se galboroten Todos los hombres hacen su levante El Gran Pana Pa' todas las mujeres Son las Gran Pana Bendicenme a tu novia, tu querida Que el General se pare y novia, tu querida Comisario con la nueva musica de Adam No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Amanecí contigo por primera vez En controles DJ Joseph Si duermes yo te miro, no lo puedo creer Que se pueda amar en la forma que te amé Estamos en la cama después de hacerte el amor Mi cuerpo ya es tu cuerpo, mi piel, tu piel Me entregaste tu inocencia por primera vez Amanecí contigo, tómame de la mano Deja volar tus sueños, que corazón matado Y amanecí contigo, somos enamorados Entran en otro mundo, besándose en los labios Me amaste amor, el sueño comenzó Mi vida ya es tu vida, tu ser, mi ser Y ahora quiero yo vivir amándote Amanecí contigo, tómame de la mano Deja volar tus sueños, que corazón matado Y amanecí contigo, somos enamorados Que entran en otro mundo, besándose en los labios ¿Será quizás que me has hipnotizado? ¿Será que me has dejado medio mal? No sé, algo ha pasado, o me has envenenado O me has vuelto maníaco sexual ¿Será que tienes un poder oculto? ¿Será que me has gustado yo que sé? Lo cierto es que te huyó Y sabes que es en cambio Lo único que quiero desde el día del hotel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor De arriba abajo, de abajo arriba Quiero bañarme de ti Quiero coserte por vida Quiero sentirte latir De arriba abajo, de abajo arriba Hora tras hora, día tras día ¿Será que estoy perdiendo facultades? ¿Será que sufro de debilidad? Lo cierto es que hasta ahora Yo era un tipo frío Y ahora ya no sé lo que pensar ¿Será que me has fundido los esquemas? Y estoy enamorado, puede ser Lo cierto es que es tu cuerpo Lo único que quiero Que soy un pobre gato Que soy un pobre gato Y tú me has puesto el cascabel Quiero morir en tu piel Quiero morir en tu piel Quiero llenarte de amor De arriba abajo, de abajo, de abajo arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir De arriba abajo, de abajo, de abajo, de abajo arriba Quiero llenarte de abajo, de abajo, de abajo arriba Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Y ahora solo pienso en conserte Ahora quiero compartir mi piel contigo Quiero morir en tu piel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero beberte poco a poco Porque quiero saborearte Hacer reagar mi vida Y perder todo el sentido Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Fue en un pueblo con mar Una noche después de un concierto Tú reinabas detrás De la barra del único bar Que vimos abierto Cántame una canción Al oído Y te pongo un pobata Con una condición Que me dejes abierto El balcón de tus ojos te gata Loco por conocer Los secretos De tu dormitorio Esa noche canté Al piano del amanecer Todo mi repertorio Los clientes Los clientes del bar Uno a uno Se fueron marchando Tú saliste a cerrar Yo me dije Cuidado chaval Te estás enamorando Luego todo pasó De repente Tu dedo en mi espalda Dibujo un corazón Y mi mano le correspondió Debajo de tu falda Caminito al hostal Caminito al hostal Nos besamos En cada parola Era un pueblo con mar Yo quería dormir contigo Y tú no querías dormir sola Y nos dieron Las diez y las once Las doce y la una Y las dos y las tres Y desnudos al anochecer Nos encontró la luna Estos son casos De la vida real La taquilla 507 La web que controla el sistema Yo pasé de niño malo A ser aventurero Luego fui trabajador De esos que se levantan Y ponen las noticias Para saber si hay frío o calor En la rutina diaria Incluía que temprano Me tomara un café Luego ponerme una corbata Y aunque las mías eran baratas Porque no tuve con qué Cómo da vueltas la vida Cómo da vueltas la vida Cómo camina el reloj Cómo da vueltas el mundo Cómo pasan los segundos Cómo la gente cambió De lo que fuimos nada somos Cada cual es diferente Y lo tenemos que aceptar Ya se marcó Ya se marcó nuestro destino Y cada cual tiene un camino Que tiene que caminar Una vez tuve una novia Que siempre fue tan pura Que nunca nada me dio Todos los domingos Se iba hasta la iglesia A conversar con papá Dios Ya la niña no es tan pura Se ha casado cuatro veces Y otra vez se divorció Ya son cuatro los amantes Y si le gustas al instante Contigo también se acostó Cómo da vueltas la vida Cómo da vueltas la vida Cómo camina el reloj Cómo da vueltas el mundo Cómo pasan los segundos Cómo la gente cambió De lo que fuimos nada somos Cada cual es diferente Y lo tenemos que aceptar Ya se marcó nuestro destino Y cada cual tiene un camino Que tiene que caminar Cuando niño yo pensaba Que mi vida pasaría Montado en un carrusel Que cada día vendría Solo lleno de alegría Viajando en barcos de papel Hoy la vida me ha enseñado A aceptar lo que he logrado Sin preguntar el por qué Y aunque trabajo he pasado Casi casi yo he logrado Seguir en el carrusel Cómo da vueltas la vida Cómo da vueltas la vida Cómo camina el reloj Cómo da vueltas el mundo Cómo pasan los segundos Cómo la gente cambió Cómo la gente cambió Cómo la gente cambió De lo que fuimos nada somos Cada cual es diferente Y lo tenemos que aceptar Ya se marcó Ya se marcó nuestro destino Y cada cual tiene un camino Que tiene que caminar Aquel mi fiel amigo Que juntos compartimos Y que tomamos tanto horror Y aquel que se las daba De ser tan mujeriego De ser un gran conquistador Aquel mi fiel amigo Me confiesa muy tranquilo Que hoy tiene un nuevo amor No es un amor cualquiera Porque no sé de qué manera Se convirtió en mariflor Se convirtió en mariflor Escucha lo que te digo yo Se convirtió en mariflor La vida es como el mundo Da vueltas a montón Se convirtió en mariflor Él tenía una novia Mira y por mala maño Solo dejó Se convirtió en mariflor Aquel que tomamos tanto horror Se convirtió en mariflor Él juraba que acababa Mira y Se convirtió en mariflor Y me confiesa Y me confiesa Que tiene un nuevo amor Se convirtió en mariflor Aquel mi fiel amigo No sé lo que le pasó Se convirtió en mariflor Que se la acaba de mujeriego Se convirtió en mariflor En el pasado Era tremendo conquistador Se convirtió en mariflor Aquel, aquel mi fiel amigo Se convirtió en mariflor Marí, 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 flor Se convirtió en mariflor Óyelo bien Óyelo bien Lo que digo yo Se convirtió en mariflor Déjame decirte una cosa Para ningún lado Ok La taquilla 507 La web que controla el sistema Captiva no brilla el sol Contemplando tu sonrisa Eres la diosa del amor Que enamoras en primera vista Ha desatado la pasión Que brujo a mi corazón Como lo hiciste con el sol Captiva no brilla el sol Contemplando tu sonrisa Eres la diosa del amor Que enamoras en primera vista Ha desatado la pasión Que roba mi corazón Como lo hiciste con el sol Tenga piadas en mi mente A cada momento Siento que de repente Tremese mis sentimientos Ya no puedo controlar A mi corazón Siento que va a estallar Como boca en el sol Como boca en erosión A la vez A la vez siento tristeza A no poderte abrazar Eres la diosa del amor Que quiero acariciar Que quiero acariciar A la vez siento tristeza A no poderte abrazar Eres la diosa del amor Eres la diosa del amor A no poderte abrazar 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 Tal vez no poderte abrazar A no poderte abrazar A no poderte abrazar A no poderte abrazar Que tú esperabas Y que en verdad tu alma No me supo apreciar Te voy a regalar mi olvido Para que aprendas Que las cosas buenas Se deben valorar He decidido complacerme y libertad Voy a quererme como nadie me ha querido Así es la vida y no me voy a lamentar Por un amor que nunca fue correspondido No tengo dudas que al perderte yo gané Y no es que mi alma sufra de resentimiento Pues con los años he logrado comprender Que ya nadie quiera a nadie por quererlo Ingeniera China Vergara Voy a olvidarme del triste pasado Y le daré buen abrazo La taquilla 507 Con los años seguirían la deriva Dicen por ahí las malas lenguas Esos que son vida enas Hablan que ya no puedo negar Este amor contigo y que tú casado estás Dicen que ya tú tienes dueña Y que esto solo dura hasta que ella se dé cuenta Y si se da cuenta Que se enteren Porque nuestro amor es más fuerte que esto Que hablen Que digan Nuestro amor los mortifica Pero yo no me arrepiento De quererte a ti Aunque sea en secreto Y si ya tú tienes dueña Te quiero más Aunque sea en secreto Así Ahora es que nos queremos Aunque tenga dueña Por él yo me muero Aunque sea ajeno Lo quiero y lo quiero Aunque tenga dueña Por él yo me muero Aunque sea ajeno Lo quiero y lo quiero Aunque tenga dueña Por él yo me muero Aunque sea ajeno Aunque sea ajeno Lo quiero y lo quiero Aunque tenga dueña Por él yo me muero Aunque sea ajeno Lo quiero y lo quiero Que hablen Que digan Que más nos queremos Que hablen Que digan Que más nos queremos Y escondido Tengo tu querer Porque es prohibido No me importa Que critiquen Mi amor contigo Y escondido Tengo tu querer Porque es prohibido No me importa Que critiquen Mi amor contigo Que digan Lo que quieran Hay mujeres Que se afligen Y lo piensan Cuando ven Que los años van pasando Sin tener a quien querer El reloj no se detiene Esa es su preocupación Que se va a quedar soltera Sin conocer el amor No te desesperes mujer Que a todas nos llega el tren No te desesperes Que el amor Solito llega No importa la edad Solito llega Recuerden el amor Natas a la fuerza Aunque sea a los 70 años Te llega el amor No te desesperes No te desesperes Que el amor Solito llega No importa la edad Solito llega Recuerden el amor Nada es a la fuerza A veces por desesperada Nos montamos en cualquier tren Y después nos queremos tirar Si el tren se fue Y no te dejó nada Será que no servía Lo que llevaba Si el tren no hizo la parada Será que nada bueno llevaba Será que nada bueno llevaba Y ahora Si te duele el tren Que le vaya bien La vida tiene otros colores Si te duele el tren Que le vaya bien Olvida esa pena Y no llores Si te duele el tren Que le vaya bien La vida tiene otros colores Si te duele el tren Que le vaya bien Olvida esa pena Y no llores Si te duele el tren Que le vaya bien La vida tiene otros colores Si te duele el tren Que le vaya bien Olvida esa pena Y no llores Y ahora Dice 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 No olvides que la vida 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 Que sepa que se controla Si no tienes un amor Que importa Hay amores Que no conviene No olvides que la vida No olvides que la vida Es corta Que el tiempo Que se va No vuelve Si no tienes un amor Que importa Hay amores Que no conviene Y por eso Dice 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 Y viene el tren Dice 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 Ven y dímelo de frente Lo que de mí andas diciendo Sabes que hace mucho tiempo Tu número ya jugó Sé que fuiste la primera Pero la esposa Pero la esposa aquí soy yo Y lo que tú no superas Es que por mí te dejó Te da rabia Cuando vas a superar Que acá no tienes nada Púscate otro marido Loca frustrada Porque a mujeres como tú Ya las he puesto en su lugar Así que deja El trauma Súperalo Revuélcate Cuando vas a superar Que acá no tienes nada Púscate otro marido Loca frustrada Y no te la tires de fiera Que no vas a plantar bandera Porque aquí mi amor La patrona soy yo Pa' que te duela Ella dice que es mi cuco Que me va a quitar el marido Pero lo que a ella le duele Es que lo goza conmigo Y yo Como Sala Ella dice que es mi cuco Que me va a robar El mandado Pero lo que no le hacía Yo con gusto se lo hago Pobrecita de la ex Todavía no supera Que la patrona soy yo Y que haga lo que quiera Pobrecita de la ex Todavía no supera Que la patrona soy yo Y que haga lo que quiera Ahora llegó La patrona Tus pesadillas La patrona Todos me dicen La patrona Pa' que te duela La patrona Y de mi lado no se quiere La patrona Ahora llegó La patrona Tus pesadillas La patrona Todos me dicen La patrona Pa' que te duela La patrona Pobrecita de la ex Todavía no supera Que la patrona soy yo Y que haga lo que quiera Recuerda que haces que duerme Pobrecita de la ex Pobrecita de la ex Todavía no supera Que la patrona soy yo Y que haga lo que quiera Y yo no los pelo Ahora llegó La patrona Tus pesadillas La patrona Todos me dicen La patrona Pa' que te duela La patrona Ay, no sé qué de ahí Venga para acá a bailar Que le traigo una cosita Que sé que le va a gustar Ay, no sé qué de ahí Venga para acá a bailar Que le traigo una cosita Que sé que le va a gustar A mí me lo dijo Me lo dijo Aleja Que cuando bailaba Lo hacía como coneja Así Cuando bailaba No sé cómo coneja Así El baile Acaba de empezar La gente No para de bailar El baile Acaba de empezar La gente No para de bailar Vamos a bailar muchachos El baile Acaba de empezar La gente No para de bailar El baile Acaba de empezar La gente No para de bailar Movimiento de cintura Y viene el baile La coneja Que mueva Que salte Que baile Baila la coneja Que mueva Que salte Que baile Baila la coneja Baila la coneja Que mueva Que salte Que baile La taquilla 507 La web Que controla El sistema Porque es que Te resientes Si apenas He llegado Sabes que Estaba Ausente Y mi amor No ha cambiado He vuelto Lleno de cariño Y con ansias De amarte Y quererte Más Echao pa'lante En una sola Valdesa Baile Así recuerdo Que te conocimos Echao pa'lante En una tarde Lluvia Sáplete Aunque no lo ocurre En controles DJ Joseph Jordan Discoteca Si Que Que ayer Cuando sufrí Goce Y como todos tus enemigos Ven Se alegraron al verme caer Me paré Me paré Echao pa'lante Y preparo Ahora me toca a mí Darme el caché Ellos se creen Que yo no me la sé Cuícate Cuícate Echao pa'lante Y preparo Ahora sí que les gané Al chisme ya está No sé qué Me paré Me paré Echao pa'lante Y preparo Oye que ya estaba muy bueno Echao pa'lante Ahora tú a ver Echao pa'lante Ahora tú a ver Ahora tú a ver Ahora sí que les gané Ahora tú a ver Al chisme ya está No sé qué Ahora tú a ver Derrote, derrote Ahora tú a ver Destinidad No, 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 no No, no, no I left my job, my boss, my car and my home I'm leaving for a destination I still don't know Somewhere nobody must have duties at all And if you like this you can follow me So let's go Follow me And let's go To the place where we belong And leave our struggles at home Come with me We can go To the paradise of love and joy A destination unknown I'm not Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te preparo de todo lo que en el acto te haré, procura caminarme ya, como la del mar, y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar. Quizás convenga que te alegres, quizás no me domina la tentación. De imaginar que estoy tan cerca de ti, tan cerca sin poder resistir. Procura coquetearme más, y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí, y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más, y no sabrás de quién te perderás. Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar. Procura coquetearme más, y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí, y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más, y no sabrás de quién te perderás. Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar. Procura no mirarme más, y no sabrás de quién te perderás. Procura no mirarme más, y no sabrás de quién te perderás. ¡Suscríbete! 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 El padre Antonio Tejera, vino de España. La taquilla 507, la web que controla el sistema Llegó a la selva sin la esperanza de ser obispo Y entre el calor y entre los mosquitos habló de Cristo El padre no funcionaba en el Vaticano Entre papeles y sueños de aire acondicionado Y fue al pueblito en medio de la nada a dar su sermón Cada semana, pa' los que busquen la salvación Oh El niño Andrés Eloy Pérez tiene 10 años Y estudia la elementaria al Simón Bolívar Todavía no sabe decir el credo correctamente Le gusta el río jugar al fútbol y estar ausente Le han dado el puesto en la iglesia de Monaguillo A ver si la conexión compone al chiquito Y su familia está muy orgullosa porque a su vez Se cree que con Dios conectando a uno conecta a diez Suenan las campanas un, dos, tres Oh, del padre Antonio y su Monaguillo Andrés Suenan las campanas otra vez Oh, del padre Antonio y su Monaguillo Andrés Andrés El padre condena la violencia Sabe por experiencia que no es la solución Les habla de amor y de justicia De Dios va la noticia vibrando en su sermón Suenan las campanas un, dos, tres Oh, del padre Antonio y su Monaguillo Andrés Suenan las campanas otra vez Oh, del padre Antonio y su Monaguillo Andrés Andrés Y al padre lo halló la guerra un domingo en misa Dando la comunión en mando y camisa En medio del Padre Nuestro entró el matador Y sin confesar su culpa le disparó Antonio cayó, coste en mano y sin saber por qué Andrés se murió a su lado sin conocer a Pelé Y entre el grito y la sorpresa Y entre el grito y la sorpresa agonizando otra vez Estaba el Cristo de Pago pegado a la pared Y nunca se supo el criminal quien fue Del padre Antonio y su Monaguillo Andrés Pero suenan las campanas otra vez Por el padre Antonio y su Monaguillo Andrés La taquilla 507 La web que controla el sistema DJ Joseph Jordan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!